Buenas tardes compañeros y profesor, o a cualquier persona que le interese esta investigación. Nuestro tema es la duplicación de los sistemas operativos modernos. Como expositores, somos yo, Hernández Ramírez Miguel Ángel, y mi compañero Pacheco Pacheco Adrián Alejandro. Antes de empezar con los conceptos fundamentales de nuestra presentación, nos gustaría centrarnos en dos conceptos que nos ayudarán a entender mejor la misma. Como primer concepto, tenemos qué es un sistema operativo. Los sistemas operativos son conjuntos de programas que gestionan los recursos de hardware de un sistema informático y proveen servicios a los programas de aplicación. Su función principal es administrar los recursos del ordenador, coordinar el hardware, organizar archivos y directorios en los dispositivos de almacenamiento de nuestro ordenador. Si bien, este es nuestro concepto fundamental, con fines prácticos queremos indagar un poco más en cómo funciona. Por lo tanto, nos planteamos la pregunta, ¿cómo funciona un sistema operativo? Su función son las siguientes. Gestión de procesos. Controlan la ejecución del programa y procesos en el sistema. Gestión de memoria. Administran la asignación y liberación de memoria para los programas y procesos en ejecución. Gestión de entrada y salida. Controlan la comunicación entre el hardware y el software para facilitar la interacción con dispositivos periféricos. Gestión de sistemas de archivos. Este siendo un punto fundamental para nuestra investigación. Administran la organización y accesos y manipulación de archivos en el sistema de almacenamiento. Se solicita poner mucha atención en este concepto ya que será reutilizado en un futuro. Como segundo concepto, queremos indagar en qué es la deduplicación. La deduplicación es un proceso utilizado en tecnologías de almacenamiento de datos para eliminar copias redundantes de información e identificar similares. Esto se hace para reducir el uso de espacio de almacenamiento y mejorar la eficiencia en la gestión de datos. Podemos observar en nuestra imagen que la deduplicación es la llave básica para una mejor calidad de datos al momento de implementarla, ya sea en bases grandes, en conceptos básicos o ya sea en implementos un poco más avanzados. La duplicación identifica y elimina duplicados, conservando solo una copia de cada pieza de datos. Puede aplicarse a nivel de archivos, bloque o incluso a nivel de bytes dentro de archivos. Estos se llevarán a un mejor entendimiento en un futuro en la misma presentación. Sin embargo, como todo en este mundo, nos hacemos la misma pregunta, ¿de dónde proviene? En este caso es para satisfacer una necesidad. Una de las causas principales es la existencia de múltiples copias de datos similares en diferentes fuentes, como sistemas operativos, máquinas virtuales y aplicaciones. Estas duplicaciones pueden generar una sobrecarga en el almacenamiento y la red, lo que resulta en un uso ineficiente de los recursos. La deduplicación conforma una estrategia muy eficaz en el momento de sobrealmacenamiento en el sistema de cómputo, lo cual provoca fallas internas por pérdida de rendimiento. Como punto y aparte, existen varias técnicas de implementación de la deduplicación, tomando en primer nivel la deduplicación a nivel de archivo. Esta técnica elimina duplicados de archivos completos, comparando las firmas digitales y hashes de cada archivo, y eliminando aquellos que sean idénticos. Es comúnmente utilizado en sistemas de almacenamiento para el ahorro de espacio y manera efectiva. Al mismo nivel tenemos la deduplicación a nivel de bloques. Esta técnica divide a los archivos en bloques más pequeños y analiza cada uno de ellos para identificar y eliminar duplicados. Esto permite un ahorro de espacio y una optimización de ancho de banda en la transferencia de datos. Como segundo nivel, pero no menos importante, tenemos la deduplicación posterior al proceso. Este método permite a la empresa utilizar su servidor de reducción de datos sin preocuparse por la sobrecarga de capacidad de almacenamiento, ya que todos los datos se almacenan en forma completa hasta que se realiza el proceso de deduplicación. Como segunda parte tenemos la deduplicación del lado de origen. Se refiere al proceso de deduplicación que se desarrolla en el origen de los datos, eliminando redundancias antes de que siquiera sean transferidos al almacenamiento. Como último nivel de estas técnicas tenemos la deduplicación del lado de destino, el cual es el proceso de deduplicación que se ejecuta en el espacio de almacenamiento de destino a donde se dirige el programa, lo que ayuda a optimizar el almacenamiento de la transferencia de datos. Como último, la deduplicación basada en hardware. Esta se presenta frente a la deduplicación basada en software. Los dispositivos de deduplicación construidos funcionalmente reducen la carga de procesos asociados con los productos de software, mientras que los métodos trasvasados, el hardware, y priorizan la reproducción de datos a nivel de almacenamiento. Tiempos de deduplicación Como este es un proceso y un filtro de datos, tiene un momento clave para poder ser ejecutado. En este caso tenemos dos tipos de tiempo. La duplicación en línea. Este enfoque implica la eliminación de datos duplicados en tiempo real. A medida que los datos se escriben en el sistema de almacenamiento, como se escribe un nuevo conjunto de datos, el sistema verifica si existe una copia idéntica o similar en el almacenamiento. Y si es así, solo almacena una referencia del dato existente en lugar de duplicarlo. La duplicación en línea puede requerir un mayor poder de procesamiento y recursos de almacenamiento, ya que implica una verificación constante de duplicados durante la operación de escritura. Esto puede llegar a afectar bastante si no tenemos un buen procesador. Como su contraste, tenemos a la de duplicación fuera de línea. La cual implica la eliminación de datos duplicados después de que se hayan almacenado en el sistema de almacenamiento. Es decir, los datos se almacenan inicialmente sin ninguna consideración de duplicación, pero luego se ejecuta un proceso de periodo o programa para identificar y eliminar duplicados. Este proceso generalmente implica escanear el almacenamiento en busca de duplicados y luego eliminar las copias redundantes. Entonces, la duplicación fuera de línea puede ser menos invasiva en recursos que la duplicación en línea, ya que no requiere verificación en tiempo real de las operaciones de escritura. Con estos dos conceptos podemos identificar que el proceso más eficiente para ejecutar depende del modelo de negocios al que nos estemos implementando, ya que en algunos casos no se puede hacer la de duplicación en tiempo real por falta de equipo o soporte en servidores. Más sin embargo, si se tienen estas dos cosas, es más recomendable sí aplicar en línea, ya que se evitan trabajos externos al que ya se le dedicó un tiempo razonable y ya no se quiere volver a tocar. Nuestro concepto, al entenderse como un procedimiento, tiene una administración, la cual se considera a través de tecnologías que eliminan copias redundantes de datos, aplicaciones de software, algoritmos que detectan algo inusual y ejecutan una orden de ordenamiento. Podemos relacionarlo a las funciones hashianas que veíamos en estructuras de datos y algoritmos o en la materia correspondiente a ese tema. Una vez entendidos estos temas y viendo que existen varios métodos de duplicación, tenemos como consiguiente que aunque existen varios métodos de implementación, todos tienen algunos pasos en común, los cuales son, como primer paso, identificar de datos duplicados. El sistema escanea y analiza los datos de almacenamiento en el disco para identificar patrones o datos duplicados o muy similares. Como segundo paso, indexación y almacenamiento de metadatos. Se crea un índice o una tabla de metadatos que mapea los bloques de datos duplicados y sus ubicaciones en el disco. Eliminación de datos redundantes. Los datos duplicados se eliminan físicamente del disco y en lugar se establecen referencias o enlaces en los bloques de datos únicos. Como cuarto paso, es la gestión de la integridad de los datos. Se implementan mecanismos que generan y garantizan la integridad de los datos, como chesscombs, firmas digitales, para verificar la integridad de los bloques de datos antes y después de ejecutársela de duplicación correspondiente. Como último paso y como beneficio a todo este proceso, tenemos la optimización de rendimiento, lo cual se realizan ajustes para optimizar el rendimiento del sistema de archivos y minimizar el impacto en operación de lectura y escritura, como el almacenamiento de caché de datos, de duplicación de paralización, de operaciones duplicados en el momento de ejecutar nuestro método. Por mi parte, sería el todo. Los dejo con mi compañero Adrián Alejandro, el cual continuará con nuestra presentación. Implementación de la duplicación. Este proceso puede realizarse de distintas formas y todo dependerá de las necesidades y restricciones del sistema. Generalmente, se realiza en base de datos, sistema de gestión de datos, a nivel de archivo y a nivel de bloque. Y existen distintas técnicas y algoritmos especializados para realizarlo, pero vamos a profundizar en dos, a nivel de archivo y a nivel de bloque de datos. Cuando se trata de duplicación a nivel de bloque de datos, el primer paso que se realiza en este proceso es dividir dichos datos en porciones más pequeñas. Con un mente, se especifica un tamaño fijo, pudiendo ser 4 kilobytes o 8 kilobytes, según sea el caso. Y de esta manera podríamos observar de forma más rápida y detallada el bloque de datos. Posteriormente, se calcula un hash criptográfico para cada bloque. Su utilidad consiste en funcionar como identificador único para dicho bloque. Estos hashes anteriores y la información sobre donde se ubican los bloques se van a almacenar en un índice presente en una tabla de búsqueda. Algunos ejemplos de estos podrían ser MD5, SHA1, entre otros. En caso en el que se ingresa un bloque de datos nuevo, se realiza un proceso de calcular su hash y como se mencionó anteriormente, se buscará a través de un índice de una tabla de hashes. En caso de que ya haya un bloque en existencia, significará que se trata de un duplicado. Lo que quedará por realizar es que se cambiará dicho bloque duplicado con un enlace al bloque inicial o original y así se liberará un poco de espacio en el disco. Cuando hablamos de una implementación a nivel archivo, este proceso puede variar un poco. Lo que se realizará es calcular el hash para todo un mismo archivo y posteriormente se va a comparar con un conjunto de datos de hashes de un archivo que han sido ingresados con anterioridad. Si un hash coincide, por obis razones se identificará con un archivo duplicado. Un factor muy importante a tomar en cuenta durante el proceso de implementación de la duplicación de datos son las colisiones. Hay la posibilidad de que ocurran colisiones hash cuando existen dos bloques diferentes con el mismo hash. Estas colisiones deben de ser manejadas de forma correcta y también ser conscientes de que el proceso de duplicación puede llegar a consumir recursos de la CPU a grandes cantidades, ya que se necesita de calcular y comparar los hashes. Aparte de estos, existen ya algoritmos más actuales y avanzados que pueden adaptarse a distintas aplicaciones y requisitos de rendimiento. Un caso de funcionamiento de dichos algoritmos podría ser que puede optimizar la dirección de duplicados haciendo más eficiente y rápido el proceso. Usar estos algoritmos dependerá de distintos factores como el volumen de datos a manejar, y los recursos de hardware y software que se tenga en el sistema, entre otros. En la duplicación de datos pueden haber complicaciones y riesgos tales como lo siguiente. Colisiones de hash. Existe la posibilidad de que dos bloques diferentes generen el mismo hash. Como se mencionó anteriormente, en estas colisiones debería existir un mecanismo fuerte para manejar estas situaciones y evitar corrupción de datos. Recursos. En este proceso se podría requerir en veces una cantidad grande de almacenamiento y hardware. Estos sistemas tienen que tener la capacidad para manejar eficientemente la duplicación sin afectar el sistema. Complejidad. Cuando se trata de entornos distribuidos, que significará que se almacenan datos en muchas ubicaciones, provocaría que la duplicación pueda volverse más compleja. Seguridad. Cuando se trabaja en entornos donde la seguridad es primordial, la deduplicación podría generar complicaciones. La accesibilidad de estos a través de hashes podría ser un riesgo a tomar en cuenta. Transacción de datos. Los datos son propensos al cambio, lo que podría provocar que la deduplicación se torne difícil en ambientes donde existan muchos cambios y mantener la integridad de los datos puede ser de mayor complejidad. Degradación del rendimiento. La deduplicación de datos puede aumentar la carga de trabajo en los sistemas de almacenamiento y procesamiento, lo que puede resultar en una degradación del rendimiento del sistema si no se dimensiona adecuadamente. Pérdida de datos. Existe el riesgo de pérdida de datos durante el proceso de duplicación, especialmente si no se implementan adecuadamente mecanismos de respaldo y recuperación. La pérdida accidental de datos puede tener consecuencias graves para las organizaciones. En la deduplicación de datos pueden haber también beneficios y ventajas. Gestión de datos óptima. Al quitar los datos duplicados, la deduplicación puede ayudar a facilitar la gestión y organización de grandes conjuntos de datos. Copia de seguridad y recuperación. La deduplicación de datos nos podría ayudar a acelerar los procesos de copia de seguridad y recuperación. Esto debido al reducir el tiempo y los recursos necesarios para transferir y almacenar datos. Mejora del rendimiento La duplicación de datos en algunas ocasiones puede ayudar a mejorar el rendimiento de las operaciones. Esto debido a que reduce la cantidad de datos que se transfieren y se procesan. Reducción de costos Como estamos disminuyendo la cantidad de almacenamiento requerido, la deduplicación de datos puede ayudar a bajar los costos asociados con la adquisición y gestión de almacenamiento. Ahorro de espacio de almacenamiento la reduplicación de datos elimina copias redundantes lo que nos ayuda a dar un uso más eficiente del espacio de almacenamiento. Hablando de sistemas operativos modernos en los que se puede implementar la reduplicación hoy en día existen sistemas operativos con los cuales trabajamos o realizamos tareas con extensiones de estos mismos o variantes. Cada sistema operativo tiene un enfoque diferente a las necesidades para implementar esta técnica basándose en necesidades o funcionalidades particulares. Siendo los más conocidos los siguientes. Linux La duplicación de datos en Linux es asequible y requiere hardware menor. Las soluciones están disponibles en algunos casos a nivel de bloque y son capaces de funcionar solo con flujos de datos redundantes de bloques de datos en lugar de archivos individuales porque la lógica es incapaz de reconocer archivos separados sobre muchos protocolos como SC, SI, SAS o incluso SATA. El sistema de archivos que discutimos aquí es LSEF A Block Level Duplication y sistema de archivos Linux habilitado para FUSE. FUSE es un módulo de kernel visto en sistemas operativos similares a Unix que proporciona la capacidad de los usuarios de crear sus propios sistemas de archivos sin tocar el código del kernel. Para utilizar estos sistemas de archivos FUSE debería estar instalado en el sistema. La mayoría de los sistemas operativos como Ubuntu y Fedora tienen el módulo preinstalado para soportar el sistema de archivos NTFS 3G Ahora para el caso de Windows para este sistema operativo ofrece un servicio integrado Windows Server para esta implementación el proceso de duplicación se realiza a nivel bloque de volumen de almacenamiento y para llevarlo a cabo es habilitando la función en el servidor este proceso se puede programar en un horario concurrente definir volúmenes y monitorizar los resultados básicamente lo que hace Windows es identificar el bloque de datos duplicado dentro del volumen y almacena una sola copia en macOS la gestión de la duplicación se realiza principalmente mediante utilidades de respaldo como Time Machine esta herramienta tiene la facilidad de detectar cambios en los datos y almacenarlos de manera eficiente evitando redundancias innecesarias Time Machine en macOS emplea técnicas de duplicación a nivel bloques lo que implica que durante la realización de copias de seguridad no replica los bloques de datos que permanecen inalterados desde la última copia en lugar de ello guarda referencias a estos bloques optimizando así el espacio de almacenamiento la configuración de Time Machine se puede ajustar a través de las preferencias del sistema en macOS para sistemas operativos menos comunes o de menor uso la implementación de la duplicación puede variar considerablemente y dependerá en gran medida de la disponibilidad de herramientas y tecnologías específicas en sistemas embebidos la duplicación podría depender de la implementación del sistema de archivos en cuestión podría no tener soporte por deficiencia de recursos por otro lado en entornos más especializados o sistemas operativos propios la duplicación puede ser administrada por herramientas del proveedor de la aplicación de la aplicación de la aplicación Gracias.